El camino que acontece, conocer la vida, quien lo diría, es igual a desear parar el viento o como intentar pintar un aliento. Existió en el mundo alguien que había querido cercenar la brisa fría, tratado fusilar un pensamiento. Le fue inútil y aún así no lo siento, porque tampoco el querer debía. Como la vida, la humana conciencia os endulza o en fin embrutece. Ante, al igual, la humana presencia sensible es el que duro parece. Hasta la madurez, desde su ausencia, la vida es un camino que acontece. Textos de Miguel de Asen Textos de Miguel de Asen